A reconstruirte de vida, de nuevo el salvador Y de adelante un valor, que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su favor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador ¡Vamos! ¡Siempre para adelante! La madre naturaleza, a veces fuerte reclama Por descuidar su belleza, nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos, mil gracias una vez más Y tú mi salvadoreño, vamos no mires atrás Si de adelante un valor, que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su favor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador ¡Rico mamá! ¡Siempre para adelante! ¡Siempre para adelante un valor, que luego viene lo mejor! Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su favor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Y nosotros seguimos atacando ¡Pum! ¡Pum! ¡La carrera! Y con mucho amor, los hermanos Bienvenidos señores a los viejos de agosto, tradición de esta fecha A su señor presidente, Charlie Chica, pase adelante por favor El director del baile No es el director general Pasa que lo notamos, no tienen ninguna relación ustedes con él Él cobra por ustedes, ¿en serio? En serio Bienvenidos a todos los viejos de agosto, personajes míticos que no pueden faltar en estas fiestas agostinas Ellos anuncian la alegría, la fiesta, la música que gozamos, sobre todo los capitalinos en estos días de agosto ¿Cómo está, Diablito? Aquí un poco cansado, pero ahí seguimos con todo el trote que las fiestas patronales de San Salvador necesitan y ameritan Un saludo para todos los capitalinos, toda la gente hermosa que nos visita especialmente para estas fiestas de San Salvador Besos y abrazos para todos ¡Bravo! ¡Claro que sí! Mira, ¿dónde hablo? ¿Dónde hablo? Ahora que se refiere se va a llevar tres o cuatro de aquí que son suyos, ¿verdad? Nos estamos contratando personal nuevo Sí, no, no, pero esto ya lo... Es que no necesitan hacer cápsis Pero queremos que tengan fuego ¿Qué tienen? Que tengan fuego como requisito, pero en la cintura ¡Eso es fuego, en la cintura! Ahí hay un par que tiene un fuego Ahí los hacemos rebajar, ahí los hacemos rebajar Camarón, ¿no fue ahí? Por supuesto, bienvenidos Muchas gracias, de veras, muchas gracias por tenernos en este fabuloso programa Estamos orgullosos de estar en un programa de la Televisión Nacional Una producción nacional de todo sabor Muchas gracias Claro que sí, para nosotros es un gusto y un placer Y delicioso empezar la mañana de viernes de fiestas agostinas Por supuesto con música, con los viejos de agosto Un saludo a todas las personas que vienen a nuestro país A todos los salvadoreños que han venido para disfrutar de estas fiestas agostinas De la feria, de los desfiles, de los viejos de agosto, de la comida, de todas Por supuesto, tenemos cualquier cantidad Se dieron cuenta ustedes ayer en el correo, ¿verdad? Que cualquier cantidad de hermanos que se han acercado Por supuesto, hermanos salvadoreños lejanos en la distancia Pero cercanos a nuestro corazón que vinieron Y ahí estaban en el desfile ayer con los hijos Y que no sé qué, que vayan a hablar Aplaudiendo a los viejos de agosto, a los cabezones, a todas las carrozas A todo lo que forma parte de estas tradiciones tan importantes En nuestras fiestas patronales Claro, también un saludo a todos los hermanos salvadoreños Allá que celebran también el 5, el 6 de agosto En Los Ángeles, en Nueva York Todos estos festivales gastronómicos Y este pedacito de El Salvador Que está regado por todo el mundo Celebrando las fiestas patronales de El Salvador ¡Bravo! ¡Bravo!